Bienvenidos a la más reciente actualización del pronóstico meteorológico para la mañana de hoy martes. Amanece en el Caribe con cielo cubierto y precipitaciones localizadas en los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y sobre el Golfo de Urabá. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se estima cielo parcial a mayormente nublado con lloviznas sobre las islas. El Pacífico amanece con predominio de tiempo seco y una marcada presencia de nubes, sin embargo se esperan aguaceros en Chocó y Valle del Cauca. La jornada inicia en las montañas andinas con un cielo encapotado, por lo cual no se descarta que se desaten chubascos de diversa intensidad sobre la región. Una mañana nublada y pasada por agua le espera hoy a la Orinoquía. Las lluvias más intensas podrían presentarse en Bichada, Cazanare y Meca. Al sur del país la Amazonía colombiana también amanece entre nubes, por lo cual se desencadenarán precipitaciones en la mayoría del territorio. Sale el sol entre nubes en la capital del país, por lo cual no se descartan lloviznas o lluvias intermitentes, particularmente al oriente y sur de la ciudad. Principales alertas que aplican para la mañana de hoy en el territorio nacional. Se alerta por creciente súbita en el río Huatiquía, en Villavicencio Meta. También se emite alerta puntual por avenida torrencial de la quebrada La Portana, generando afectaciones en el municipio de Tauramena, en Cazanare. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Providencia. Posibilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables del Caribe, el Pacífico, los Andes, la Orinogía y Caquetá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!